Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, abrimos hoy con un grupo de noticias de FashionNetwork.com. Pure London presenta un sólido cartel con nuevos nombres. La más reciente edición de Pure London presentó su habitual combinación de excelentes marcas con muchos nombres nuevos junto a las diversas marcas establecidas del salón para darle un atractivo adicional a la edición. Tenemos también Carlota presenta su e-commerce en Colombia y el extranjero. La marca Carlota lanza su nueva plataforma de e-commerce al mercado local con envíos a todo el mundo. El nuevo portal de la enseña colombiana de lujo Sutil ya contaba con una tienda en línea para el mercado nacional pero modernizó su imagen y amplió las opciones de idioma y moneda. De la misma página, Zara, entre las marcas de moda más valiosas del mundo. Zara, el buque insignia del grupo Inditex, se sitúa en el top 3 del ranking de marcas de moda más valiosas del mundo que lidera la firma deportiva Nike, según los datos del ranking Brand Z, realizado por la consultora Cantar y WPP. También tenemos Mercado Libre, entre las 20 marcas más influyentes para los argentinos. La consultora Ipsos publicó la nueva edición de su estudio de las marcas más influyentes para los argentinos. Mercado Libre se ubicó en el quinto puesto a nivel general y consiguió ser la única empresa nacional dentro del top 5. Continuamos con Fashionnetwork.com y la moda de baño se vuelve sostenible con bañadores a partir de redes de pesca. Pese a resistir mejor el frenético ciclo de las tendencias que el resto de las prendas, la moda baño también suscita una conciencia medioambiental que da pie a novedades como bañadores hechos a partir de redes de pesca que fueron empleadas por pescadores españoles. También tenemos The Fashion Network, Zara lanza una colección de ropa premamá. Zara ha lanzado por fin una colección premamá. Faldas, blusas, pantalones, chaquetas, más de 100 prendas con sus correspondientes complementos en forma de zapatos, bolsos y bisutería se han puesto a la venta de forma online. De la misma web, La Semana de la Moda de Milán suma cinco nuevos desfiles al calendario oficial. Como un buen signo de renovación para la capital de la moda italiana, La Semana de la Moda de Milán ha agregado cinco nuevas casas a su calendario oficial revelado este viernes por la tarde. La próxima temporada programada desde el martes 17 de septiembre al lunes 23 de septiembre contará con el debut en la pasarela de Milán de la potencia alemana Voss, la marca británica Peter Piloto, MRZ de Simona Marciali, que fue ganadora en 2018 de Who is on Next, Drome de Mariana Rossati y Sean Ting-Q, un diseñador nacido en China y graduado de la Real Academia de Amberes. Tenemos también de la misma página, Megan Markle es la editora invitada de Vogue británica en septiembre. La esposa del príncipe Harry, Megan Markle, será la editora invitada del número de septiembre de la icónica revista británica Vogue, donde se la verá con una conversación con la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. También tenemos de la misma web, Pep Guardiola ficha por Puma, El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, ha firmado un acuerdo a largo plazo con la marca deportiva Puma, informa a la prensa de fabricación y diseño de material deportivo en un comunicado. Y en una última noticia de Fashion Network.com, Latin People, la primera feria de diseñadores colombianos emergentes, llega a Madrid. Colombia se ha consolidado como uno de los países más emprendedores y emergentes de Latinoamérica. La nación sudamericana es, hoy por hoy, todo un referente en joyería, visudería, trajes de baños, lencería y marroquinería. Para poner esto de manifiesto, y recalcar el trabajo que muchos diseñadores y talentos colombianos llevan tiempo realizando, llega a Madrid Latin People, una feria que celebra su primera edición del 16 al 19 de octubre en el Club Aya Art, con el objetivo de impulsar a diseñadores emergentes y emprendedores latinoamericanos. Leemos de El.mx, la antiplayera blanca que lucha por la libertad en la moda. Una de las prendas indispensables en cualquier closet es una playera blanca. Esto de una herramienta comunicativa nos permite expresarnos tal y como lo haría un artista sobre un lienzo blanco. La moda es un efectivo medio para transmitir mensajes concretos y esta prenda básica es su mejor aliada, desde un estado más puro hasta sus versiones gráficas. Desde siempre habíamos pensado que la manera más efectiva de ejercer este poder es a través de leyendas plasmadas sobre la prenda, pero la marca española emergente Free nos ha demostrado que no tiene que ser así. Con su playera blanca con un gran agujero, nos transmite un contundente mensaje de libertad, autoestima y conciencia en la moda. Leemos de EFE.com, Colombia busca posicionarse en la moda con innovación y sus raíces culturales. El sector de la moda en Colombia busca posicionarse en esta industria a nivel mundial con el uso de nuevas tecnologías y apoyado en sus raíces culturales, lo que se evidenció durante la Feria Colombia Moda de Medellín en el escenario más importante del sector textil confecciones de Latinoamérica. Y en nuestra última noticia del día, Cara Delevingne establece nueva tendencia de moda. A Cara Delevingne la caracteriza su espíritu desenfadado y su estilo singular. En estas ocasiones ella se ha encargado de llevar looks que rompen esquemas y que muchas veces crean tendencia en el mundo de la moda. Este fin de semana no ha sido la excepción, pues Delevingne se ha presentado en el evento de Amazon Prime en California con un look que posiciona a los pantalones de cuero como favoritos de la temporada. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.